Como actividades de celebración se ha programado un congreso que se efectuará en el mes de noviembre, entre ellos un encuentro vivencial en Corca. Justamente en homenaje a sus 60 años de creación institucional, este evento se denomina el séptimo congreso mundial de Quechua Tupac Amaru, lo vamos a realizar los días 6, 7 y 8 de noviembre de este año y los temas a tratar son el origen y la importancia del idioma quechua, segundo el uso técnico, científico, filosófico y literario de nuestra cultura andina y también el tercer tema es la inclusión del idioma quechua en el proceso de desarrollo de los pueblos a nivel del país y del Tahuantinsuyo. Estos tres temas se van a abordar en este congreso mundial y el día 9 de noviembre, el día 9 de noviembre vamos a hacer el congreso. Gracias. 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 Gracias.